Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a Estafadora que pidió dos mil a su víctima por una maleta con regalos y joyas. La Estafadora se hizo pasar por familiar de la víctima y le hizo creer que le enviaba unas maletas. La Fiscalía General de la República FGR ordenó la captura de una mujer. Por estafar con el clásico engaño de las maletas, de acuerdo con la información, la Estafadora se hizo pasar por familiar de la víctima y le hizo creer que le enviaba unas maletas por las cuales debía pagar dos mil para recibirlas. Luego de que la víctima pagara por medio de una transferencia bancaria el monto total, la imputada no volvió a responder los mensajes. La detenida ha sido identificada como Jacqueline Girón y deberá enfrentar a la justicia por el grave delito de estafa. Estas son mañosas igual que los pandilleros que todavía están sueltas. A veces son jainas que han quedado de los pandilleros que les gusta andar robándolo ajeno. A muchas personas les han robado aquí en El Salvador pero ahora las están capturando. Estas ladronas no saben que ahora son buscadas por todo el país. Al igual que a los pandilleros también están capturando a los mañosos aquí en El Salvador. Este gobierno tampoco va a perdonar a los estafadores. Todos van para la cárcel. Tienen que pagar por sus crímenes aquí en El Salvador. Esta es jaina de algún pandillero en su forma de vestir y en su pelo se puede ver. Hacenla inocente para que solo la acusen de estafadora y no le pongan otros cargos. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan alias Buller, veterano gatillero del barrio 18 que intentó ocultar que es pandillero. Tiene antecedentes delictivos por homicidio agravado. Además estuvo en prisión cuatro veces. Por agrupaciones ilícitas informó la policía. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a un veterano pandillero del barrio 18. Quien intentó pasar desapercibido ocultando sus tatuajes. Capturado responde al nombre de David Alfredo Mejías alias Buller perfilado como gatillero del barrio 18. La facción de los revolucionarios tiene antecedentes delictivos por homicidio agravado. Además estuvo en prisión cuatro veces por agrupaciones ilícitas informó la policía. La captura del Buller se ejecutó en el municipio de Mexicanos, precisó la fuente policial. A través de sus perfiles en redes sociales. Estos son psicópatas que le han andado quitando la vida a gente inocente aquí en El Salvador. Muchos han caído en las manos de estos crueles asesinos que hubieron en este país. Aquí en nuestro país van a hacer que los pandilleros se arrepientan de todo lo que hicieron. El fin de las pandillas, el apocalipsis, tienen que dejar de existir. Este gobierno es serio y no es corrupto como los gobiernos anteriores. Que solo servían para robarse el dinero que servía para nuestro país. Se robaban millones de dólares descaradamente en frente de los fiscales. Porque la Fiscalía General de la República estaba corrupta igual que ellos. Algunos de estos fiscales andan huyendo porque temen a ser capturados por el régimen de excepción. Mucha seguir con la próxima noticia amigos y amigas. Víctima entregó 165 a vendedor de celulares que contactó en redes sociales y no recibió el aparato. El capturado fue identificado por las autoridades fiscales como Jonathan Alexander Sarabia Santos. Quien es acusado del delito de estafa, la Fiscalía General de la República FGR Giró una orden de captura administrativa contra un estafador que operaba en redes sociales. El capturado fue identificado por las autoridades fiscales como Jonathan Alexander Sarabia Santos. Quien es acusado del delito de estafa, Sarabia Santos publicaba anuncios en redes sociales ofreciendo la venta de teléfonos celulares. Una víctima lo contactó y le depositó 165 por un teléfono. Pero nunca recibió el aparato cuando intentó contactar al vendedor. Este la bloqueó y no respondía llamadas. Capturado se le incaptaron cuatro tarjetas de débito, dos celulares, una tablet, tres memorias USB, dos libretas de ahorro y un contrato de apertura de cuenta de ahorros. Los pandilleros ya están buscando nuevas formas de hacer dinero. Estos aunque no lo crean son los futuros pandilleros aquí en El Salvador. Ya se buscaron una nueva forma de hacer dinero porque no quieren que los acusen de agrupaciones ilícitas. Ahora ya nadie les va a decir pandilleros, ahora les van a decir estafadores. Así es como estos delincuentes se quieren librar de la condena de 20 años de cárcel. Ahora no se van a convertir en mareros, ahora se van a hacer delincuentes comunes. Esperen a más de estos estafadores en mi canal porque el negocio de las pandillas se acabó. A estos delincuentes se están dedicando a robar de otra manera. Mucha seguir con la próxima noticia amigos y amigas. Me reportan a esta pandillera 18 era un libre, aún no la han capturado. La cual aparece al final del video llorando por alias El Cuyo. Filmado por el español y asesinado por la pandilla 18 Cristian Poveda. En la campanera ella se borró los tatuajes. Resulta que cuando entró la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada la campanera se fue a huir. Hoy vive en Residencial Alta Vista Avenida Veracruz Sur al fondo de donde está un carguach. 100 metros antes de asados el chel en San Martín. No se sabe a dónde exactamente vive esta mujer pero están pidiendo que la capturen. Lo que si se sabe es que sale en el documental de la vida loca. Mucha dejarles el video para que ustedes puedan ver donde esta mujer sale llorando. Casi se desmaya al ver a su hijo muerto. Esto fue difícil para esta mujer. Pero ella no supo cómo criarlo y darle una buena educación. Mucha seguir con otra noticia amigos y amigas. En San Francisco Lempa Chalatenango en conjunto con la Policía Nacional Civil. Ubicamos a Emanuel Antonio Ramírez Chino Duque. Convoy de la pandilla 18 S ha intentado borrarse tatuajes alusivos a la estructura criminal. Maña que tienen estos pandilleros de intentarse borrar los tatuajes en vano. Porque de nada le sirve la Policía Nacional Civil. Los va a capturar sin tatuajes o con tatuajes. Porque a estos pandilleros ya los investigó la Fiscalía General de la República. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por ver mi video.